Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Tlapoguía, Ser de Anáhuac, otra vez el equipo de Caltona, que lo han ido una vez más, como ya lo hemos hecho a lo largo, híjole, de 565 programas, estamos aquí con ustedes leyendo el Tonali todos los días, que en este caso es el Tonali número 213, como ustedes verán ya el color rojo, tanto en la pantalla como en mis compañeros, y yo pues tengo aquí, estoy abrigado, pero tengo aquí también el color rojo a mis espaldas, color rojo del Tlahuiztlampa, porque hoy es Macuiliacatl. Hoy comienza algo muy importante dentro de esta precena, la parte guerrera de los glifos comienza hoy en este Tonali. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que nos estén viendo en vivo a través de Facebook, quienes desean también vernos desde la sesión de Zoom, a quienes nos verán más tarde a través de YouTube, les doy bienvenida, saludo, y paso ya también a dar la bienvenida para comenzar este programa, en primer lugar, a mi compañera Lili, que ya está con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy feliz día, muy contenta de poder compartir con ustedes una lectura más. Muy bien, yo también contento de saludarlos, de verlos, y también doy la bienvenida a mi compañero Gerardo, el tranquilo Gerardo, que también ya nos va hoy a preparar otra vez, nos tiene preparadas ya sus imágenes maravillosas. Gerardo, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, señor Rolando Lino, cómo le va? Muy bien, señor. Muy contento también de estar por aquí. Muy bien. Y ya listos para dar inicio a esta lectura, y bueno, pues también dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en vivo aquí en Facebook. Y bueno, pues, si me permite, vamos entonces a dar inicio a la imagen de Tresena, que es la que estamos transitando ahorita. Ya estamos en el quinto tonali de la Tresena, es decir, ya empezamos otra vuelta por los cuatro rumbos dentro del contexto específico de la Tresena C. La Tresena 1 Agua, que arrancó ni más ni menos que con un evento extraordinario que fue el Eclipse Anular, del que todos todavía venimos conversando. Y bueno, pues, esta Tresena está patrocinada, está regida por el señor Yayauquitas Catripoca en su forma de Chalchututoli. Sí, aquí lo vemos al señor, al señor Chalchututoli, que representa la sangre preciosa del sacrificio. El sacrificio mismo está encarnado en esta imagen, con todos sus mensajes, con toda su poderío. La idea del sacrificio está muy alejada de la pobreza con la que nos la presentan algunos medios y algunas otras personas que hablan de estas cuestiones. Tiene una dimensión todavía mucho más, digamos, importante, trascendente de lo que se deja ver en esos pobres formas en las que lo presentan. Sí, donde nos tratan de convencer de que la civilización del Anáhuac, pues, era una barbarie total y una serie de psicópatas, asesinos y sanguinarios. Más allá de eso, tenemos que entender que las metáforas son muy profundas, son, no solamente son profundas, sino también son bastante claras. Son bastante claras una vez que te adentras en los temas de la cosmovisión, ¿sí? Y al analizar toda esta cuestión, las imágenes comienzan a cobrar sentido y comienzan a transmitirte parte de su verdadero significado y de su verdadera intención, ¿sí? De por qué están allí cada uno de los elementos que están colocados en esas imágenes. Así que entonces, Chachutotolín, el pavo enjollado, ¿sí? El ave precioso, el pavo enjollado, aquí está presente. En esta ocasión, recordándonos el sacrificio como el elemento principal de esta trecena. La coordenada es Acat, ¿sí? En la quinta posición de la trecena. Así que lo vamos a leer como Matuín, Acat, cinco carrizo. Vamos a ubicar esta misma coordenada, cinco carrizo, dentro del formato de la tabla, del tablero, ¿sí? Del tono al Poguali y vamos a ver que estamos exactamente en esta. Esta es la coordenada que vamos a comentar hoy y estas las celdas mánticas que acompañan su lectura y la consulta de esta, en esta ocasión. Matuín y Acat, cinco carrizo. Bien, el carrizo sabemos que es una materia prima, una planta que crece. Y digo materia prima porque evidentemente la utilizaban para muchas cosas. Pero es una planta que crece en la ribera de los ríos y en los lagos. Una planta sumamente abundante y con características tan particulares que precisamente por eso se llevó a convertir en un elemento muy utilizado para la fabricación de un montón de cosas, ¿sí? Se hacían cestería, se hacían estructuras, se hacían obviamente armas arrojadizas por naturaleza del barrizo. Imagínense, es perfectamente recto. Es hueco por dentro. Higero y resistente. Todo ello le confería precisamente unas cualidades por las que podía ser muy versátil su utilización. Y particularmente para las armas arrojadizas, las lanzas, los dardos, las flechas. Todo ello se beneficiaba precisamente por la ligereza, la rectitud del instrumento, de la planta. Bueno, estas plantas entonces tienen esa función, pero como elemento natural, como elemento de la naturaleza, como glifo, como arquetipo dentro del tono al cobali, también lo podemos entender a nivel humano que representa la objetividad, la certeza. Certeza, el, 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 ¿cómo decir cuando señales un camino específico? Sí, objetividad, certeza, este, ¿cuál fue la palabra que quería mencionar? Direccionalidad. Direccionalidad, exactamente. Eso es lo que le digo. Direccionalidad, certeza. Obviamente también la rigidez y la rectitud, ¿sí? La verticalidad de la planta, evidentemente también la podemos entender como un, un conducto, ¿sí? Igual que los árboles, igual que los axis mundis, ¿sí? También son un, un, una manera de, de conectar con lo de abajo con lo de arriba, etcétera, etcétera. Y además representan a los guerreros como individuos que al momento de estar unidos se convierten en algo mucho más poderoso de la simple individualidad. Siempre aquí lo decimos, si tú agarras un carrizo con todo y que es muy resistente, lo puedes quebrar perfectamente. Pero si unes dos o tres carrizos, ya va a ser muy difícil que los, que los rompas precisamente porque la fuerza de los tres se, se vuelve a una sola y ya entonces aquí una rigidez y un poder, pues, es prácticamente irrompible, ¿sí? En este sentido, esta imagen es muy elocuente porque nos están presentando, no una bala de carrizo, pero están presentando a un atado de carrizos, ¿sí? Un atado de carrizos que además están adornados con las plumas de la cola de un águila, un cuau, muy interesante. Vamos a ver también cómo este glifo en ocasiones lo vamos a ver mayormente representado ya como flechas. Y vean, de todos modos es un atado de flechas, un atado de carrizos convertidos en flechas. Aquí ya tienen punta con la que precisamente se convierten en dardos con flechas o en lanzas. Y también estamos viendo aquí cómo está acompañado por el patrono que rige a este, a este glifo, que es nada menos que el guerrero arquetípico, el señor Yayauqui Tuscatipoca, en su forma de Iztlacoliuqui. Recordemos que depende qué se quiera enfatizar acerca del gran concepto que es Tuscatipoca o Quetzalcóatl o el que sea, ¿sí? En ese caso Tuscatipoca. Se colocan ciertos atributos o se enfatizan ciertas cualidades porque precisamente esa es parte de la narrativa y es parte del mensaje que está puesto en esta imagen. En fin, vemos al señor Yztlacoliuqui con sus atributos de Tuscatipoca que lo relacionan perfectamente con el señor Tuscatipoca y a Yayauqui particularmente, Tuscatipoca negro, donde vemos estas dos franjas amarillas que están descubiertas de su rostro porque tiene tres franjas negras pintadas, tiene todo su cuerpo de negro, tiene el anáhuatl que es este collar y tiene también el espejo de Tuscatipoca aquí en su cabeza. Pero tiene una particularidad, algo que nos hace reconocerlo como Islacoliuqui, que es la que tiene cancelada la visión, no está ciego, no está tuerto, simplemente está vendada su visión. Él tiene la capacidad de ver, pero al tener tapada, al tener tapado los ojos, evidentemente, tu vista se torna hacia adentro, te vas y viajas a la oscuridad interna, a la oscuridad en general, porque esa es parte de lo que está, de los grandes temas que están asociados con el señor Tuscatipoca, y vemos además un quetzal que está posado en su cabeza. Es muy interesante, es parte, es parte del conjunto de ese personaje, es como si fuera su propio tocado, es muy interesante, y el quetzal sabemos que representa un montón de virtudes, ¿sí? Como la riqueza, la abundancia, la belleza, todo ello está presente en este quetzal que está colocado en la cabeza del señor Islacoliuqui, quien es el regente hoy de, precisamente, de Glifo Acat. Hay una conexión directa entre el quetzal y el flujo que sale de detrás del hombre que está ahí colocado en la parte de arriba, que está todo ahí pintado de rojo. Uno que además de tener una posición genuflexa, tiene una posición muy particular, porque su cuerpo lo tiene torcido, su cuerpo mira a su lado y su cabeza mira hacia el otro, y nos está señalando directamente a un hipali que es idéntico al del señor Islacoliuqui que está debajo, pero que está siendo ocupado, no por él, por ese personaje, sino está ocupado por un tepostle, que además está arrojando humo y fuego. Hoy, con este glifo, pensamos en todo aquello que acompaña al guerrero, que además, si bien es una materia prima, si bien es un tallo, podemos decir es un tallo, en este caso lo vemos ya también donde nos exhiben la posibilidad de transformarlo en algo, y además transformarlo en cosas que son extremadamente útiles, como, bueno, sabemos todo lo que se podía hacer, pero en algo que es el implemento del guerrero, y como símbolo del implemento del guerrero, así que son profundas las raíces que tiene este, este elemento. Me gusta mucho también pensar en cómo en el siempre se manifiesta este glifo, precisamente en conjunto, en grupo, en los atados, incluyendo en imágenes, como por ejemplo la que tengo aquí a mis espaldas, del señor Yayaoquita Escatlipoca, que va aportando su atado completo de carrizos, de lanzas hechas de carrizo, las mejores armas posibles, hay muchos relatos acerca de cómo funcionaban esas armas en el campo de batalla, y eran impresionantes, imagínense con una punta de obsidiana, por ejemplo, que atraviesa, y con la fuerza que podía adquirir en el aire un arma de estas, pues era, era bastante letal. Y bueno, tener además el control de esas armas, porque es tener el control del viento, el control del peso, el control de muchas cosas. Estas, el carrizo tiene grandes utilidades, también me acordaba una de las utilidades más bonitas del carrizo, que es el del popote, que tomarse un, este, un pulquito con un carrizo de, con un popote de carrizo, de por sí el pulque yo lo he tomado con carrizo, y sí sabe, una vez me lo tomé con un carrizote así, con un popotote gancho y grande, y se sabe muy bien, sabe bastante bien. Pero bueno, entonces tenemos esta materia prima, que además es una materia prima esencial en la, en la definición, en este contexto histórico y cultural del guerrero. Es un acompañamiento, nos abre y nos inicia a esto que platicaba al inicio del programa, que es el transitar por cuatro glifos que tienen que ver con lo guerrero de distintas maneras. Una, en primer lugar, esta, que tiene que ver efectivamente con la presencia directa de Isla Koliuki, que como esencia, pues obviamente nos da una definición clara de dónde va Acatl, y Acatl, que con todo su gran variedad de significados, adquiere uno esencial, que es el de las armas, porque vemos el glifo siempre, por lo menos el, 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 el carrizo, si bien no con punta, ya preparado y con las plumas de, del, del águila, del cuautli, para ya ser utilizado como arma. Mañana tendremos a los elote, que es el otro, sí, ahí están, véanlo, ya, ya totalmente listo y preparado y dispuesto para hacer un arma, ¿no? Mañana tendremos a los elote, pasado mañana, tendremos también al, perdón, mañana, sí, mañana tendremos a los elote, pasado mañana, cuautli, y y después tendremos también a el el sopilote rey, que recuerden que trae como, como regente a la señora Itzpapalot, que tiene que ver todo con lo guerrero, y que además es el valor guerrero en sí. Así que vamos a un tránsito, pero además ese tránsito lo vamos a comenzar hoy a partir de una trecena que en sí es guerrero, que en sí tiene mucho que ver con el guerrero, porque el que quien patrocina esa trecena es el guerrero, aunque, aunque en esta ocasión se presente en un aspecto en el cual nos quiere enfatizar la necesidad del sacrificio por doble y por espejo, como lo vimos en la imagen de trecena, ese guerrero finalmente es, es en esencia el mismo, es yayao, quitescatlipoca, que hoy también nos está enseñando otro tipo de camino hacia el guerrero, un camino que además es interesante porque es al final ya de una vuelta completa del tonal Poguali. Aquí ya el guerrero ya no se puede andar con cosas, aquí el guerrero ya pasó por todo, pasó por muchas trecenas, ya le dio cuatro vueltas completas al tonal Poguali, a las cuatro rumbos, vamos por la quinta vuelta, estamos todavía al inicio de esa quinta vuelta, y en este caso vamos a pasar ese tránsito por los guerreros con eso en la mente. Considerando también que el cinco siempre es un tonal que nos plantea brincarnos las trancas, ir más allá, y imagínense, si esta vez hay que ir más allá como guerreros, pues implica mucho sacrificio, por eso tenemos esas espinas de maguey espejeadas en la imagen de trecena, ¿no? Hay necesario, el guerrero va a necesitar mucha fuerza de voluntad para poder transitar esta vuelta final de, por los cuatro rumbos del tonal Poguali, y hoy comienza esa fase de inspiración que se va a ir enriqueciendo precisamente con los otros acompañantes que vienen totalmente, como siempre, a la medida de los propósitos que nos plantea este tonal de hoy. Mucha, mucho hay que resignificar de lo que significa ser un guerrero y de tener un sentido en la vida y una dirección, ¿no? Que es lo que nos, a lo que nos está invitando ACAT como signo, como ese carrizo que crece derechito y que plantas similares a él, como el bambú, por ejemplo, tienen fuertes raíces que no importa cuán fuerte o intenso sean los vientos no se caen, ¿no? Al contrario, se mueven al ritmo o al compás de ese viento que les azota. Así que el guerrero tiene que ser así, como ese carrizo, tiene que estar erguido, tiene que moverse al sentido de los vientos, tiene que aprovechar esos vientos y a veces ir contra el viento hace que te eleves, ¿no? Y alcances un nivel superior. Ciertamente, el guerrero no renuncia a lo que ama si no encuentra el amor en lo que hace. Un guerrero sabe hacia dónde va, acepta todas sus facetas, todas sus tonalidades, reconoce todas sus máscaras, sabe usarlas, sabe qué emoción va a poner al frente y tiene que desarrollar su intelecto. Y para desarrollar el intelecto, pues un guerrero debe de tener orden, debe de tener constancia, voluntad, motivación y una gran capacidad de observación. Y no se hace uno guerrero pensando en todas estas ideas, ¿no? Se hace uno guerrero haciendo, poniéndose en marcha, poniéndose en el camino. Leía yo acá una cita muy bonita que dice, si perseveras en la búsqueda, descubrirás que hay algo oculto mucho más allá de lo inmediato y lo superficial, que pertenece al dominio de lo sagrado y te lleva a las grandes verdades secretas. Y ciertamente así es. Y eso es lo que tiene que hacer un guerrero. Y sobre todo resignificar lo que ha aprendido. Ayer en el curso de con el Kowali, el sacudo decía que hoy tenemos que aprender a desaprender, ¿no? Y volver a aprender. Sí, tenemos que dejar atrás programaciones limitantes. Yo veo esta imagen y esa relación que hay de Isla Kowali con el ser que está tonado y que además está conectado por eso que él secreta, ¿no? Y que sabemos que para muchos es así, tiene una connotación de repulsión. Escuchaba yo el otro día a una psiquiatra que decía que ella, para entender mejor a sus pacientes en nivel cognitivo, lo que les pedía era un análisis de su excremento, un análisis del copro. Y que algunos le decían, ¿pero por qué haces eso? Y le decía, porque yo ahí, en ese análisis, voy a ver cómo está por dentro esa persona. ¿Qué es lo que le enferma? ¿Qué es lo que le produce ese pensamiento? Y después fue evolucionando la, pues, la medicina y se dieron cuenta que sí, que es un, es un medio muy importante para conocer qué está sucediendo a nivel de los órganos y los procesos de todos los sistemas, ¿no? Entonces, no es algo que nos deba dar repulsión, más al contrario, es algo que también tenemos que observar si queremos entender hacia adentro cómo estamos. Somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que decidimos hacer, ¿no? Entonces, hay que trabajar como guerreros hoy en día, yo creo, que esa energía emocional que nos mueve y que nos lleva hacia adelante. Les quiero leer un relato de una mujer guerrera y está muy interesante y se llama precisamente, lo titulan así, energía emocional. Dice, había una anciana que tenía muchos años, pero era muy vital. A pesar de que se movía apoyada en unas muletas, era como un dínamo. Ejercía de voluntaria en el ayuntamiento y siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Un día, un nuevo amigo le preguntó qué enfermedad había padecido que le había dejado aquellas secuelas físicas. Ella le explicó que de niña había sufrido poliomielitis y que durante unos años estuvo casi paralizada. El amigo le dijo, evidentemente aún tienes un importante problema de movilidad. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? La anciana le respondió con una sonrisa. Ah, querido amigo, es que la parálisis nunca me ha afectado ni el corazón ni la mente. Y ciertamente ese es un ejemplo de guerrero. Nosotros no podemos dejar que todo lo que recibimos de afuera se haga parte de nuestro sistema. Tenemos que analizar detenidamente qué es eso. ¿De verdad me caso con esa idea? O de verdad esto que me sembraron de niña lo sigo cultivando o ya lo desecho, ya pasé a otro nivel de existencia, ya soy otra persona, ya tengo un nuevo sentido de vida. Entonces yo creo que estamos en este inicio, como bien anunciaron ustedes, que es ese tramito de ser guerreros. Bueno, vamos a ponernos bien firmes como esos carrizos, vamos a sentir hacia dónde va el viento y vamos a decidir quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro sentido, qué queremos de nuestra existencia, porque si nosotros cambiamos, cambia todo alrededor y podemos ser de verdad esos líderes que se necesitan, pero no líder así en minúsculas, sino en mayúsculas siendo ejemplos de vidas, mostrando todo esto a lo que nos invita esta filosofía a través del tonal Pogual. Involucra acciones, hábitos diferentes, el iniciar el día con el entusiasmo necesario, saber que cada situación que se presenta es un reto, es una oportunidad para Crise. Si lo vemos así, seremos los mejores guerreros, los guerreros que se necesitan, los héroes que se necesitan, porque estamos hoy en una carencia pues muy grande de personas que podamos emular, que nos muestren precisamente ese entusiasmo por la vida, es estar preparado el día a día para en el momento que tengamos que abandonar este plano, estamos listos porque todos los días hacemos lo que nos toca con amor, con entusiasmo, con valentía. Esa es la verdadera valentía. No, no, no tener miedo. El miedo sirve precisamente para ponerte en estado de alerta y activo, pero tienes que saber canalizar todas esas emociones para asumirte verdaderamente como un guerrero, como un akat, que igual puede ser una lanza, como un instrumento musical que convoque a otros a vivir con entusiasmo, con alegría, con confianza en esa esencia divina que nos habita. Y en esta ocasión pues tenemos a la poliuki, que es precisamente bloquear a lo mejor lo que vemos hacia afuera y mirar hacia adentro de nosotros y encontrar esa luz. En esa oscuridad que nos habita está esa gran luz que tenemos que potenciar. Muchas gracias, Lelín, Rolando. Ciertamente, Akat tiene un mensaje muy, muy importante que nos inspira precisamente a iniciar la senda del guerrero. Inicia hoy, continúa mañana, sigue también el pasado mañana con Cuauhtli y Pulmina. Ya lo hemos visto con algunos detalles que también podemos encontrar en Cosca Cuauhtli, ¿sí? Esta senda del guerrero que dura cuatro, más bien dura tres, y lo podemos extender hasta el cuarto, para crear precisamente toda una vuelta, darle una vuelta completa a los cuatro rumbos, en todas las actitudes y las cualidades del guerrero. Estas cualidades del guerrero el día de hoy, esta Akat, se ven potenciadas nada menos que por la señora Tlazolteot y por el acompañamiento del ave preciosa, el Cacalot, en esta quinta posición dentro de la física. Tlazolteot, la madre por excelencia, una vocación directa de la señora Tonacacigua, que precisamente encarna la mayor cantidad de atributos de lo que es lo femenino, tenemos aquí que ella está precisamente amabantando a un ser, además toda su ropa, sus tocados, todos sus elementos nos hablan de que ella es un ser lunar, tiene el yacamés en su nariz, tiene los adornos de algodón en las orejas y en su cabeza, su tocado, podemos ver ahí los usos, las anrollas y algodón, sí, todas las fibras que se utilizaban para tejer, porque ella también es la señora de las tejedoras, es la señora de las tejedoras del arte textil, pero también es la tejedora de los destinos, o sea, teje en todos los ámbitos que podamos entender la parte del tejido, está ella presente también, es la gran madre paridora y es una señora completamente lunar, lo podemos ver precisamente en su falda y en su nariz, así que bueno, pues la señora Tlazolteot, y aparte vean aquí en la parte de arriba como hay una luna, una oscuridad con luna, reforzándonos también esa idea, donde precisamente surge un chorro de tona, un chorro de sangre, muy interesante esta imagen, entonces la señora Tlazolteot con todo su poderío y con todas sus cualidades, sí, precisamente están presentes el día de hoy, añadiendole cualidades y atributos a el glifo ácate en esta quinta posición dentro de la tricina. Y también aquí mismo podemos ver que se suma un acompañante más, que es el Cacalox, esta hermosa ave de color negro, que incluso tiene aquí marcado con las franjas grises, la ilicencia y la belleza de su plumaje, que es brillante, sí, esta preciosa ave, así como todas las demás aves, no solamente son preciosas, sino que son los mensajeros, los que permiten, los seres que pueden conectar lo terrestre con lo celeste, sí, lo mundano, con lo divino. Ellos son los mensajeros, ellos son los que comunican esos planos, esas dimensiones, y por eso son tan importantes y son los acompañantes de Tonati, nos acompañan al sol en su recorrido por esa capacidad que tienen precisamente de volar y de estar en las alturas donde es precisamente donde habita el señor Tonati, todas esas esencias que, bueno, pues nos pueden inspirar también a pensar en ese tipo de cuestiones en las que seremos capaces incluso a través de invocar a estos poderes y las cualidades de estas aves, precisamente la conexión con el mundo de lo celeste, la conexión con el mundo de lo divino, la conexión con los mundos que son inalcanzables para el ser humano desde la perspectiva materialista. Bueno, pues aquí están presentes también a través de estas preciosas aves que acompañan siempre a cada uno de los glifos en sus posiciones durante el ser humano. El encuentro del guerrero también con esa otra parte, en este número cinco, con lo materno y lo que implica bajo la perspectiva y el contexto de esta filosofía. La esencia materna es la esencia nuestra misma, es nuestro origen, nosotros tenemos nuestro origen en la madre y como tal también se abre ante nosotros como una inmensa oscuridad porque este número cinco al estar auspiciado por Cacalotl, cuyo plumaje es el ave que en los tocados representa la oscuridad, pues se nos abre también una oscuridad. De hecho, si ustedes ven a Tlazolteotl, ella tiene ahí su falda de dos colores, es el tona, tiene un fuerte dominio del tona, el control de la serpiente cuando la vemos como señora de la noche, pero a la vez también es oscuridad, implica esa parte nahualica totalmente. Yo también dentro de las muchas cosas, yo cuando me pongo a ver las imágenes y a analizar a Tlazolteotl, a veces es como una especie de amante, pero a veces también es una bruja. Cuando ustedes la ven, por ejemplo, en esa fila de Tlazolteotl que está debajo de los Maguito Naleque y de la Ciguateteo, a mí me sugiere todas las posibilidades de Tlazolteotl, y dentro de esas está precisamente ese gran poder que tiene, que en realidad, si lo traducimos mejor, nos llevaría a pensar una mujer con poder, con un gran poder, una esencia femenina, el poder de la esencia femenina es lo que está representado en Tlazolteotl, que en esa imagen preciosa que estamos viendo está dando de amamantar, está representando también un acto totalmente maternal de crianza, el acto esencial de nuestra vida para que estemos aquí, fue ese. Primero, el desarrollarnos, el crecer, el que una madre nos tuviera ahí adentro, nos cuidara, nos alimentara, y después salir y todavía recibir esa esencia y ese alimento fue lo que nos puso de pie en este mundo como guerreros. Entonces, hoy es un encuentro con esa parte, con esa esencia, con toda su amplitud, con todas sus facetas, porque Tlazolteotl al ser directamente una advocación de Tonacacíhuatl refleja plenamente todos los aspectos de lo femenino, y hoy está presente aquí. Hoy, en ese número cinco, que si nos ponemos a pensar, cuando se duplique, porque fíjense que vamos a tener un tonali muy interesante, cuando se duplique este número cinco, vamos a llegar al, nada menos que al tonali más importante, relacionado con Yayaoqui y Tezcatlipoca, prácticamente de todo el tonalama. Que vamos a tener a Tezcatlipoca como regente de Tresena, ese día lo vamos a tener con Tegpatl, como regente del glifo, pero también como regente del número, y lo vamos a tener como señor de la noche. Pero ese diez, que representa Matlacli, Tezcatl, empieza hoy, con el cinco, con ese gran poder que tiene nuestro pulgar, y todo aquello que implica el trascender. El pulgar es una trascendencia de las limitaciones orgánicas, cien por ciento fisiológicas. Nos permite, como seres humanos, tener acceso precisamente a las armas, al desarrollo de las artes, a ese dedo le debemos nuestra humanidad. Primero como primates, y después como ya seres avanzados en nuestra propia definición, como habitantes de este plano. Pero eso comienza hoy, a partir de ese cinco, y se implica a lo largo de esta tercena, hasta llegar a ese diez tan enfático, pero empieza aquí. Entonces, para mí lo que añade dentro del sentido del guerrero, que como una magia y como una armonía y una danza, siempre Tezcatlipoca y Tlazolteot se encuentran, van haciendo encuentros a lo largo de todo el tonal Poguali, hoy se encuentran otra vez, para reflexionar. Eso que siempre nos hace reflexionar Tezcatlipoca, y que también nos hace reflexionar Tlazolteot, nuestra esencia. Para mí, lo que se tiene que confesar cuando estoy ante Tlazolteot y pienso en todo ello, son las traiciones que pueda yo hacer a mi esencia, en todo sentido. Entonces, hoy Tezcatlipoca, como guerrero, me infunde ese valor y Tlazolteot me abre la oscuridad para que yo pueda encontrar esa forma de utilizar la espina de maguey y ser congruente con esa esencia que viene precisamente del ser que me formó, dentro del cual yo me formé, en cuya cueva habité, y que después me puso en la exterioridad. Lo mismo que, bueno, pues también tenemos el complemento hoy de lo femenino, pues con la señora Chachitlipoca, que también representa ese cuerpo de agua. Hoy hay mucho de todo eso, mucho de la parte femenina, acompañando al guerrero, sabiendo que esa conciencia y ese poder que nos da lo femenino, es precisamente lo que nos puede depurar. Si se dan cuenta, Tlazolteot y Chachitlipoca tienen algo muy en común, que es la purificación, la limpieza. Chachitlipoca es el flujo, lo que pasa con el tiempo, y que todo se va puliendo, se va depurando, también se va quitando todo eso que traíamos pegado cuando nos metemos al río, que nos queremos limpiar, se va limpiando. Lo mismo que Tlazolteot, pero Tlazolteot con la palabra, con admitir ante ella determinados actos. Entonces hoy las esencias femeninas están presentes, el valor, la actitud, la direccionalidad del guerrero también. Ya nada más nos falta ver lo que las imágenes mánticas nos van a enseñar el día de hoy para complementar la visión con la cual vamos a encarar ese tonal y que empezará en unas cuantas horas. Estamos en el cinco, ¿no? Y el cinco nos habla de ese quincunce. Y en ese quincunce nosotros somos el centro, somos los que nos vamos a mover hacia adelante, somos los guerreros, somos los que hacemos también comunidad. Cuando pensaba en ese Tlazolteot, pues como bien dijiste, es esa madre amorosa, también es esa amante, también es esa tejedora de los destinos. Entonces hoy tenemos que romper los últimos paradigmas que nos limiten a verdaderamente mostrar nuestra grandeza. Me gusta Cacalo porque es un animal que cuando yo lo veo en su ambiente natural, me gusta apreciarlo mientras se baña en el río y los rayos del sol vuelven sus alas negras, así en un azul que brilla. Entonces digo, así hoy nos toca ser como él, que brilla en la oscuridad nuestro poder que tenemos ahí guardado. Me encontré acá una lectura muy bonita, se llama Un tapiz de relaciones y empieza con un pequeño párrafo de Manuel Rivas, dice, todos soltamos un hilo como los gusanos de seda, roemos y nos disputamos las hojas de morera, pero ese hilo si se entrecruza con otros, si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable. Así que hay que tenemos a la solteo, pues vamos a pensar en esa idea, en sumarnos como guerreros. La vida nos lanza un desafío, nos recuerda que no somos espectadores, sino narradores de nosotros mismos y actores de nuestra vida. A través de nuestras relaciones vamos construyéndonos y trenzando un tejido, un tapiz de relaciones que constituye la suma de experiencias vitales que forman parte de nuestra humanidad. La calidad de este tapiz dependerá de nuestro trabajo, de nuestro sentido del riesgo, de nuestra sensibilidad y sentimiento. Bueno, pues estamos en este inicio de esta senda maravillosa que va a ser de los guerreros, y se nos presenta la solteo con todo lo que ella representa, pues podemos ser esos hilos maravillosos que se entrecrucen con otros y que verdaderamente transformen este espacio a tiempo. La invitación está ahí, y ahí tenemos a nuestra madre, a esa escucha, atenta, y bueno, pues nos toca movernos, hacer algo. No podemos quedarnos estáticos pensando, no tenemos que ponernos en movimiento, sino cómo vamos a alcanzar los sueños que tengamos. Siempre hay que tener esa confianza en que lo que viene es maravilloso y es para crecer, independientemente del color que tenga o del sabor que presente la vida. Así es, seamos como guerreros en cada cosa que hagamos. No es necesario ir a la guerra precisamente para ser guerreros. Se puede ser en cualquier momento y en cualquier ámbito de nuestra vida. Bien, pues ya habiendo revisado cuáles son los acompañantes en esta ocasión, hay una gran, gran influencia de lo femenino, lo lunar, lo acuático el día de hoy, además del poderío, del guerrero y de Islacoyuki. Vamos a ver qué nos presentan las imágenes mánticas. En la parte de abajo hay una escena extraordinaria donde vemos a un personaje, a un hombre, que está ritualizando, que está danzando encima de una plataforma. Esas que vemos en los sitios, lo que actualmente llamamos historiológicos, los sitios ceremoniales, donde precisamente son lugares dedicados a ese tipo de actividades, entre muchas otras. Y está este hombre ahí parado, está encima, está bailando. Y vean cómo también de alguna manera su cuerpo tiene una dirección y su cabeza lleva a otra. Esto es muy peculiar y siempre que aparece lo mencionamos y ponemos énfasis en ello, porque precisamente pues es algo muy especial. Este hombre que tiene esa posición tan especial, que insisto, pareciera estar lanzando, más bien pienso que eso es lo que está haciendo, tiene surgiendo de su espalda una gran y frondosa planta de maíz. Y la vemos como está ahí precisamente surgiendo de su cuerpo como si él estuviera encarnando también a ese maíz, como si él fuera el sustrato sobre la que ese cultivo se está generando. Porque además vemos que de su brazo, el brazo que tiene en la parte de adelante, está flexionado, también de ahí surge una mata, o más bien una mazorca con una flor de maíz. Es muy bonito porque además tiene cinco mazorcas de diferentes colores, de diferentes personalidades, de diferentes colores, y tienen todas ellas precisamente están animadas con un ojito muy especial y una especie de boca que obviamente les confiere una cualidad, lo antropomorfizan y lo vuelven, lo animan de alguna manera. Y esto pues no es de ninguna manera algo fortuito o algo que se le ocurrió al tlacuilo porque se viera bonito, sino porque hay una asociación directa en los mitos y en la concepción del hombre que lo conecta con el maíz. El nacimiento del ser humano de esta parte del mundo está conectado desde su origen precisamente con el maíz. Por eso hay toda una simbiosis que se crea desde la antigüedad del ser humano americano con la planta del maíz. Y nos lo platican muchos mitos, nos lo platican muchas historias, muchas tradiciones hasta la fecha, continúan hablando de esta cuestión. Así que este hombre, este danzante, este oficiante, está ritualizando en ese lugar tan importante y del cual crece una gran planta de maíz, también nos recuerda la capacidad del cultivo que tenemos nosotros mismos. Somos como este hombre, capaces de generar un cultivo tan abundante, tan frondoso y tan bello como el que este personaje nos está mostrando. En la parte de arriba vemos una escena que se reitera, que se repite, donde vemos a un personaje que encarna a mi planta de cultivo, que encarna a una persona que está precisamente danzando. Está danzando y es una danza triunfante. Es una danza en la que él precisamente está celebrando una victoria que ha tenido en una batalla, en una guerrero. Es un guerrero, es triunfante. Lleva en una de sus manos precisamente un ácate, una flecha como la que describimos el día de hoy, como la que hemos venido comentando hoy con ácate. Y en la otra mano tiene la cabeza de su contrincante, a quien ha evidentemente vencido en la batalla. Siempre que aparecen este tipo de imágenes, pues recordamos que podemos encarnarnos o podemos identificarnos con una u otra de las imágenes. Podemos ser el guerrero vencedor que está triunfante y que está danzando en esa danza de victoria. O podemos ser también, identificarnos con el ser derrotado, al que precisamente él ha sido no solamente derrotado, sino que ya ha sido decapitado, porque tiene la cabeza ahí. Esto ya, ya. Pero que además tiene la cualidad que también tiene la quijada descarnada y el mismo ojo estelar, la misma estrella como ojo que tiene el señor Nichantek. Entonces, bueno, pues esta es una escena muy poderosa, muy potente, que nos transmite un mensaje también igual de potente y que inscrito en el contexto de toda la cosmovisión y lo que el Tondalpohuali nos va mostrando, también nos alude al valor del guerrero y a los objetivos precisamente que podemos alcanzar cuando somos guerreros. Tenemos que hacernos con la victoria en cualquier batalla que libremos en el día. Una imagen de florecimiento, una imagen inferior, una imagen de abundancia, una imagen que además está vinculada al elemento más esencial que puede existir, que es el alimento, que en este caso es el maíz. Quienes vivimos en el centro de México sabemos lo importante y esencial que es el maíz en nuestra vida, en nuestra dieta. O sea, cómo nos satisface ese sabor, esa consistencia del maíz. Por eso es el gran legado. El maíz fue y es, por fortuna todavía, la base del andahuaca. Todavía, todavía constituye nuestro piso sobre el cual podemos existir sabiendo que aunque pasen muchas cosas, ese alimento estará a nuestro alcance y existirá, ¿sí? Así que es la herencia de la cual seguimos viviendo. Si nos ponemos a pensar en todo ello, nos damos cuenta que nuestra carne todavía es carne de Tonacatecutli a través de este maíz, que en este caso se convierte además totalmente en un poema, ¿no? Al ponerse del lado de este personaje, de este oficiante, que porta además todas las variantes, ¿no? De este alimento y que al hacerlo dentro del contexto de un ritual nos está indicando precisamente que parte de este tránsito que estamos iniciando de toda la vuelta completa, porque creo que las imágenes máticas al ser exactamente 104, 52 arriba y 52 abajo y que son lo que determina o parte de lo que determina la vuelta del Tonalpohuali, poseen una narrativa y un sentido homogéneo a lo largo de cada una de ellas. Y en este caso, al encontrarse en la quinta columna de la vuelta completa del Tonalama nos está indicando y nos está augurando precisamente que quien camina, quien ritualiza, quien sigue esta enseñanza tiene de su lado la abundancia, ¿no? También la victoria, ¿no? Porque precisamente lo que conecta con la imagen de arriba, que además la imagen de arriba es muy interesante porque veamos que este personaje está vestido de Biclantecutli. ¿Cuándo nosotros nos disfrazamos de Biclantecutli? Bueno, pues cada noche cuando vamos a dormir y nos vamos al Biclantecutli, ahí precisamente está nuestra esencia, es lo que sale, lo que lo que se va, por eso es tan libre el estar en un mundo mírico, por eso no hay límites, porque los límites están en la carnalidad, están en el mundo aquí donde estamos sujetos a un montón de cosas, ¿no? Cuando llegas a ese punto de fascinación y el que te das cuenta y dices, bueno, pues es que dentro del sueño y dices, bueno, pero que esto es tan fácil, ¿no? Esto es tan fácil y yo lo complico tanto cuando estoy allá abajo y lo complico tanto, ¿no? Lo vuelvo tan difícil, lo lleno de cargas que ni vienen al caso, ¿no? Y eso es precisamente creo que de la victoria de la que nos está hablando porque el que está aquí es un descarnado, es un yo que está en mi clan y que se está, y ahí es donde hay que librar las batallas, ahí es donde las batallas se ganan. Esta batalla por el ser humano que estamos librando, ¿sí? Por la esencia de lo que hace que el ser humano sea un ser cultivado y un ser hermoso, un quetzal, es precisamente una batalla que se libra allá, donde podemos despojarnos de todas las cosas y realmente encontrar quiénes estamos en esencia. Por eso está tras el Teodón, por eso hacemos la referencia a nuestra madre, porque precisamente creo que una de las cosas que se gana con ser espiritual y ser introspectivo es precisamente tener esa capacidad de incorporar esa esencia que no se encuentra en la memoria común, ¿no? En la memoria que nos permite recordar cuántos días han pasado desde que se acabaron las vacaciones o cosas así que son datos. La otra memoria que es más importante, esa memoria sí es capaz de recordar esa esencia, ¿sí? No en una regresión como nos la imaginamos cuando decimos vamos a ir a echar atrás en el tiempo, sino en la visión dentro del propio presente. De ver lo que yo soy eso me va a revelar inmediatamente cuál es esa esencia y para que yo pueda tener esa revelación pues entro al mi clan y ahí soy eso. Soy un descarnado y puedo ganar las batallas. Esa es la esencia del guerrero que nos plantea Tezcatlipoca. Por eso Tezcatlipoca está tan relacionado con la oscuridad, con el mírico porque eso es precisamente lo laguánico. Entonces para mí este inicio, esta bienvenida al tránsito de pasar por todas esas fases del guerrero hasta llegar al valor guerrero que nos va a infundir Isla Coliú perdón, Isla Palot cuando terminemos este tránsito tiene que ver con eso. Tiene que ver hoy con el examen precisamente que está haciendo Isla Coliú y con esos ojos tapados esa memoria no se puede contactar a través de estar recordando con el cerebro es algo más complicado es algo que se tiene que recordar con las sensaciones que experimentamos con lo que sale de nosotros que es lo que más olvidado tenemos. Entonces creo que es un tonal y muy prometedor porque nos promete victoria y nos promete abundancia y lo único que requerimos es seguir caminando por esta línea que nos dejaron trazada los antiguos para comprender el mundo que observamos el mundo que nos rodea el mismo sol el aprovechamiento de energía solar el aprovechamiento de la lluvia del clima de la comida de todo lo que tenemos a nuestra disposición como parte de lo que nos heredaron así que seamos felices con esa herencia seamos plenos con esa herencia caminemos hoy sobre este estos primeros primeros momentos del guerrero donde vamos a ir por las armas donde vamos a tener las armas en nuestras manos y ya mañana nos tocará transitar la noche como celotes y luego levantar el vuelo como las águinas así es que bien se oyó eso vamos a hacer cada faceta del guerrero es una oportunidad para desarrollar habilidades nuevas es muy bonito tener esa esa convicción y esa actitud porque eso es lo que nos lleva a alcanzar la victoria yo al mirar ese personaje bueno ambos para mí parece que están danzando que están en una ritualidad el que está con la gran planta de maíz en la espalda pues me hace recordar ese mito del nacimiento de Sinteot el maíz en que en una de las versiones dice que él nace en dentro de la oscuridad de una montaña y de inmediato es abrazado por Tlaltecutli por la tierra y de las partes de su cuerpo surgen diferentes plantas que nos alimentan de ahí que entendamos que las montañas pues aluden al monte sagrado a esa gran troje de los mantenimientos y que también es un axis entonces con todo ello y con el otro que está así como ya bien guerrero pues yo asumo que nuestra existencia puede ser a veces un lugar oscuro pero nosotros podemos iluminarla con amor con generosidad con esa confianza salvadora ¿por qué no? con la amistad con todos esos sentimientos con todos esos valores que son como huellas doradas que van señalando un camino de crecimiento un crecimiento integral un crecimiento como decirlo psicoafectivo a lo mejor sería la palabra un crecimiento enriquecedor los númenes que hoy hemos visto pues nos presentan esa esencia del guerrero así que esta senda del guerrero puede ser para nosotros el camino del héroe ¿por qué no? si nos asumimos como un postecat ¿no? como un caminante dispuesto a vivir lo siguiente días como si fuera un viaje místico pues sin duda que vamos a encontrar respuestas sobre el origen sobre el sentido de nuestra vida sobre todo ello que queremos desarrollar porque la vida nos habla a través de cada elemento que nos pone en el camino a través de la naturaleza a través de las personas con las que convivimos entonces estamos en ese asumirnos en este cinco en este quincunce para ir más allá de nuestros límites ¿no? leía yo por ahí ayer que solamente mediante la vida podemos alcanzar una noción de verdad ¿cuál verdad? la nuestra nuestra percepción de la verdad porque pues así como el conocimiento es uno la verdad también es una pero cada uno lo va a ver desde su historia de vida y le va a dar una interpretación a esa verdad así que tenemos que ir preparados y el tonalama del tonalpohuali nos prepara por eso a mí como hábito madrugador me encanta hacer la podía porque me estoy disponiendo a lo que siga ¿no? y a lo que siga inmediato que poco a poco se va uno adentrando más en ese camino en ese sendero místico que nos muestra lo que realmente somos y sabemos abrir los ojos o cerrarlos para ver hacia adentro así que yo para este tonal he escrito a manera de conjuro y para mi ritualidad algo que si ustedes encuentran de utilidad pues adelante yo estoy aquí siempre contenta compartiéndolo y dice así o yo mismo soy Makwili Akati la inteligencia en varios grados de manifestación cuando Isla Coluki se hace presente yo soy quien conecta con la inteligencia divina la del todo la del yo que habita en el tiempo del mito las ideas que brotan de este estado de introspección que dan luz acrecienta en mi conciencia son están ahí y si en ese ejercicio me encuentro con Tlazolteot entonces yo soy amor que trasciende que pone mi sangre a galope así percibo con más énfasis mi respiración y soy consciente de que cada experiencia vivida incluso cada ruptura de paradigmas de límites y de normas y de leyes son para mí un peldaño más que me permite alcanzar la plenitud del ser del ser de Anáhuac que soy y finalmente el triunfo excelente Lili muchísimas gracias el triunfo hay que danzar precisamente celebrando ese triunfo y esa victoria muchas gracias Lili gracias Rolando por estas reflexiones y bueno pues en esta ocasión antes de despedirnos vamos como siempre a anunciar las cuestiones y bueno pues recordarles es que ayer justo dio inicio ya el curso todo el Pobali uno anoche tuvimos la primera sesión si muy exitosa estamos muy contentos por ello y bueno pues también a todos los que se quieran aún incluir en este curso bueno pues sean bienvenidos estamos apenas a una sesión de distancia así que lo pueden recuerden que todos nuestros cursos se graban y permanecen para la consulta de todos los participantes en un grupo privado dentro de Facebook así que bueno pues si quieren incluir en esta este nuevo curso todo el Pobali uno bueno pues lo pueden hacer y se los los inscribimos y por supuesto ahí ya van a poder consultar la primera sesión este curso en el que nos dedicamos a a entrarnos en los detalles que componen la cuenta del Pobali estudiamos su matemática su filosofía su cosmovisión sobre todo todo lo que está volcado en el tablero es ahí donde vamos a encontrar las claves que nos van a ayudar a entender muchas cuestiones que de otra manera se entienden o se piensa que están desgregadas aquí vamos a ver cómo el Pobali es una herramienta armonizadora y concentradora de todas estas ideas y los conceptos los que todavía no conocemos y necesitamos para poder seguir estudiando están puestos precisamente allí para que nos sirvan a su vez como punto de partida para continuar este estudio este curso consta de ocho sesiones y arrancó ayer y va a suceder todos los lunes de siete a nueve y la noche el curso número dos de Tona Pobali lo recomiendo mucho sobre todo a quienes ya tomaron el primero porque ahí nos vamos a adentrar ya en otros aspectos distintos en donde vamos a fundamentarnos en lo que ya conocimos en el curso número uno para poder seguir añadiendo información datos y conexión con otros números con otras secciones y con otras formas de conteo del Tona Pobali porque recuerden que el Tona Pobali es escala de medida de todo un sistema que luego ya puedes escalar a diferentes niveles y contar desde lo astronómico hasta muchas otras cuestiones que tienen que ver con el ser con el ser humano este curso también consta de ocho sesiones y arranca el próximo veinticinco de octubre todos los miércoles de siete a nueve de la noche y el curso mitos dos la tradición oral como vías a la sabiduría la cultura y el autoconocimiento en este caso está dedicado a la naturaleza y sus elementos es muy interesante este curso arranca el día de hoy esta noche a las siete de la noche no se lo pueden perder quienes quieran inscribirse están a tiempo perfectamente de hoy en el transcurso del día enviarnos la intención de inscribirse en este curso para que podamos conformar un grupo numeroso en este segundo curso de mitos que aquí sí hay que decirlo el curso mitos uno y mitos dos si bien si están conectados no es necesario que conozcas los mitos del uno para disfrutar los mitos del dos ya que todos estos mitos no importa el orden en el que se estudien tienen un conjunto de conocimientos sagrados que de cualquier manera nos van a reportar beneficios y sobre todo autoconocimiento ¿Teli? así es los mitos que vamos a analizar pues están dispuestos ahí para que nosotros podamos aludiendo a lo que vimos hoy en este tonal nuestro propio camino del héroe y podamos entender qué es lo que los elementos que se presentan ahí los elementos de la naturaleza a qué aluden porque siempre están ahí y no nos damos cuenta que a lo mejor están representando a un principio masculino a un principio femenino y todo ello nos da sentido entonces este curso se trata precisamente de eso de hemos ido desmenuzando los mitos y en este vamos a enfocarnos a esa parte de los elementos que están ahí presentes a qué aluden para qué me sirve a mí decodificarlos en el mito porque finalmente pues el mito como bien dices guarda un saber sagrado y está en un sentido metafórico en un lenguaje simbólico metafórico alegórico y nos invita precisamente a despertar esa memoria que tenemos ahí guardada y que por la misma forma en que vivimos va quedando rezagada entonces hoy necesitamos despertarla y lo vamos a hacer a través de ese análisis de estos mitos que he seleccionado y espero que bueno los disfruten tanto como yo y podamos retroalimentarnos unos a otros porque eso es lo bonito de contar una historia que cada quien la oye la escucha y tiene algo le genera le despierta algo y compartir ello pues eso es lo rico de estos cursos así que yo los espero por ahí si se animan serán bien recibidos y todos vamos a disfrutar de estos relatos así es para cualquiera de estos cursos sobre el Pogualio 1, 2 y mitos segunda parte les pedimos que nos escriban para informes costos inscripciones a caltonac.cesipag arroba y un en por otro lado también ya estamos a escasa una semana de dar inicio allá en la ciudad de México a este estreno del curso taller presencial Tlacuiloni introducción al universo y práctica de los Tlacuiloni vamos a conocer vamos a adentrarnos al universo de los Tlacuilos quiénes eran cómo lo hacían qué es lo que hacían cuáles eran sus particularidades hay muchos datos interesantes nos van a acercar a una comprensión clara de la labor de estos extraordinarios maestros y artistas de la antigüedad pero no solamente vamos a conocer teoría vamos a practicar vamos a dibujar vamos a aprender vamos a comenzar la senda del Tlacuilo precisamente ya llevando ahora sigue poniendo las manos en acción para poder conocer de manera experimental no porque fue un experimento sino experiencial es decir experimentar el hecho de poder plasmar las imágenes en la forma que los Tlacuilos lo hacían en la antigüedad sabemos que esos no son simples dibujos no son simples glifos o simples cuestiones decorativas eran un lenguaje en toda forma y vamos a adentrarnos vamos a introducirnos al mundo de ese lenguaje pictórico que estamos revitalizando a partir de este curso este es un curso presencial que consta de seis sesiones el miércoles 25 jueves 26 viernes 27 hacemos una pausa de tres días y continuamos el lunes 30 martes 31 y miércoles 1 de noviembre en un horario de 4 a 8 de la noche allá en la ciudad de México en Cádiz 210 colonia álamos un curso cuya sede precisamente es la sede de nuestros aliados en este proyecto que es cinco flor Tlacuilocan y Escriptorio con quienes estamos organizando y estrechando ofreciendo precisamente esta primera primera emisión del curso Tlacuiloli digo la primera porque seguramente va a haber muchas más así que bueno para este curso específicamente les pedimos que nos escriban para informes e inscripciones a artequiotalleres arroba gmail.com cabe mencionar que el costo del curso incluye ya todos los materiales que vamos a necesitar para dibujar para realizar todo lo que vamos a realizar ahí todos los materiales están incluidos en el costo de este curso así que los espero será un placer podernos conocer y podernos poner a dibujar y aprender juntos y bueno pues no me resta más que agradecerles su atención agradecerles también compartir visítenos en Instagram en Facebook en YouTube es ahí donde tenemos toda la información donde divulgamos todas estas todas estas temáticas giran en torno como lo pueden observar ya en torno a los Amoslin a la iconografía y al ton no sé si mis compañeros tengan algún comentario final porque ya hay por ahí que me levantó mi mano yo yo quiero leerles esto que encontré por supuesto un guerrero lucha por lo que cree es fuerte y valiente nunca teme conoce el significado del honor y el respeto y nunca retrocederá ante un desafío así que bueno vamos a iniciar esta senda de guerreros con este pensamiento ¿no? se vale tener miedo pero hay que vencer ese miedo hay que ir más adelante con la confianza plena en la vida porque ella nos va a poner todo lo necesario para que nosotros podamos mostrar la grandeza de nuestro ser que nos reconozcamos verdaderamente como lo que decimos aquí en Tlapoguía como seres de Anáhuac y bueno pues acá está un ejemplo de que se puede hacer equipo y se puede llegar a conquistar los sueños Caltonac es un sueño que tuvimos hace dos años y unos días y hoy pues yo celebro esta amistad este equipo que hacemos porque somos esos hilos de colores que mueve la solteo y vamos tejiendo una realidad distinta primero para nosotros como personas después como equipo y ahora con todos los que pues nos se hacen nuestros amigos y eso es lo más bonito que a través de Tlapoguía ya tenemos muchos amigos a quienes abrazamos de todo corazón y reconocemos todo ese amor que nos han brindado y que finalmente compartir con ellos nos han llevado a más sabiduría porque cada uno es una experiencia de vida que se comparte y que nos nutre así que muchas gracias por compartir y como yo siempre les digo es un placer estar aquí hasta pronto muchas gracias Lili así es muchas gracias a todos los que nos acompañan todos los días y bueno pues aprovecho ya que lo mencionaste para saludar a todos los que nos vieron directamente en Facebook Live a Miguel Ángel Flores a Miguel Mondragón a Shani Ur a Morelia Sánchez a Raúl Ortiz Diego Arly Rodríguez Coscatecatlix José Lin Guzmán Loaiza Ann Martín Vázquez Ricardo Vichis Lino Guerra a todos ellos un fuerte abrazo muchas gracias por estar aquí gracias por apoyarnos y bueno pues seguimos el día de mañana nos volveremos a ver por acá y bueno pues yo les deseo un excelente día y sobre todo un muy provechoso y guerrero Macuini acá muchas gracias nos vemos mañana gracias